Las decisiones históricas y fundamentales requieren de mujeres y hombres con altura de miras, con visión de futuro y responsabilidad de Estado. Actores que superen el obstáculo de los falsos dilemas y las falsas disyuntivas, que resistan la tentación de la intransigencia y que den paso a la política del diálogo, de la negociación y la construcción de acuerdos. Una decisión histórica de estas dimensiones, como es la creación de la Guardia Nacional, necesita un terreno político fértil para la conciliación y lo ha encontrado hoy en el Senado de la República. Todas las fuerzas políticas aquí representadas estamos conscientes del problema de inseguridad que enfrentan miles de familias mexicanas, pero entendimos que la búsqueda de la seguridad no podía sobreponerse a los principios básicos de la República, ni mucho menos a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Desde el inicio de este proceso, el PRI tuvo una postura clara que se nutrió gracias al Parlamento Abierto, la de asumir nuestra responsabilidad como senadores de la República para responder a una de las más sentidas demandas ciudadanas, combatir la inseguridad, pero hacerlo cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica de cuidar y fortalecer el Estado constitucional y democrático de derecho. Pusimos alternativas sobre la mesa y facilitamos el ambiente para la negociación y la articulación de consensos. Nosotros queríamos no un proyecto de gobierno, sino un proyecto de Estado. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, quiero reconocer el trabajo de los grupos parlamentarios de oposición, la disposición del grupo mayoritario y las aportaciones de colectivos, expertos, funcionarios y ciudadanos a este proyecto. Reconocemos el trabajo legislativo de nuestros diputados, así como la disposición de nuestros gobernadores para participar activamente en el intercambio de opiniones que permitió la consolidación de este proyecto. Destacamos el trabajo conciliador de los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal, del PAN, Mauricio Curi, del PRD, Miguel Ángel Mancera, del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y del PRI, Miguel Ángel Osorio. De mismo modo, quiero mencionar muy especialmente a los senadores Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julen Rementería, Xochitl Galvez, Ismael García Cabeza de Vaca, Damián Cepeda, Clemente Castañeda, Silvana Beltrones, Mario Zamora y Manuel Añorbe. La disposición y el talento de todos ellos permitieron una gran calidad en el diálogo, pero sobre todo una gran calidad en la propuesta que hoy presentamos. Nuevamente, reitero mi reconocimiento y el de mi grupo parlamentario al coordinador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y a su grupo parlamentario. Todos los grupos parlamentarios hicimos política no pensando en los partidos, sino pensando en el país. Hicimos política con convicción democrática, porque los grupos de oposición asumimos que en democracia las oposiciones plantean alternativas y argumentos con voluntad constructiva. Y el grupo mayoritario entendió que a veces vale la pena que la regla democrática del triunfo de la mayoría será el paso al valor democrático de la construcción de acuerdos que fortalecen la legitimidad. Todos hicimos política con valor y con firmeza, porque los grupos de oposición con valor y con firmeza planteamos nuestros desacuerdos, no dudamos en debatir, pero tampoco dudamos en acordar. Y el grupo mayoritario con valor y con firmeza aceptó no ejercer su mayoría y abrir el Senado a un Parlamento abierto para después concurrir en una mesa de negociación.